¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les habla su amiga Jocelyn Borràs y quiero invitarlos este 10 de mayo al Fiesta Americana de Reforma en punto de las 2 de la tarde para que no se pierdan Duelo de Estrellas con Pepe Carabelli y Jocelyn Borràs. Un show increíble de imitación, parodia, comedia. No se lo pueden perder, festengan a mamá. Y obviamente recomendar el disco de Pepe Carabelli de 30 años que ya está en todas las plataformas digitales y en las tiendas de disco. Por favor, háganos ahí el parito, cómprenlo. Hay dos huetos conmigo. Así que muchísimas gracias amigos de Show Hit. Un beso enorme. Su amiga Jocelyn Borràs.